Zona Music Records y Ultra Impacto SV presentan Zona Bucera Editions Vol. 1 Seguimos sonando en cada rincón de El Salvador Ultra Impacto SV Producciones En veces la raza se pasa criticando a un que como me he visto y acá DJ Enrique Mendes Mejor que se vayan a ver gancitos, ¿no? Por la manera que me he visto, el modo que camino, el gusto que yo tengo de cerveza y no de vino Me pasan criticando a quien vivo y con quien ando, que anoche me llamaron la jura me anda buscando Que me la paso en la calle y que por eso mismo no encuentro jale A que cabrones no dejan vivir a gusto, el día que me muera les voy a sacar un susto Pero en otro rollo si quisiera preguntar y en Chicago dio permiso de mi vida a criticar Soy el único original en este mundo, un poco zigón y el pensamiento profundo En este caso les tendré que platicar porque la vida de un cabrón no se vive a lo normal Eso ya lo saben, no es cuestión pa' que se claven despacio todos juntos como si fuera un higien Esto es, quien me lo va a quitar, hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita, disfruta de lo bueno de la vida por ahorita Esto es, quien me lo va a quitar, hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita, disfruta de lo bueno de la vida por ahorita Ay, me dicen que les caigo mal a unos, es lo de menos, no tiene nada más que celos Son cosas que no me importan, mi atención soy yo Y dale gracias a mi jefe por los huevos que me dio Me critican por todo, solo digo la verdad Si te ofendes aquí va tu amistad por la ventana Dicen que por las joyas que yo traigo Debo de andar vendiendo algo, no hay pedo Digo adelante, como me gusta Hasta tu vieja a mí me busca, pregunta ¿Qué es lo que tengo yo? Que tú no tienes escarros, fere y dos, tres más mujeres No es pa' que te agüites, es pa' enseñarte Que hay cosas más importantes, ¿no crees? No gastes más energía en odiarme Esta es mi vida y mi gusto mejor trata de olvidarme ¿Cómo la ves? Mucha raza Nomás ando buscando a ver que le hayan a uno Pa' criticarlo Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida, po' mi vida Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida, po' mi vida Anda anímate, ven y ponte en mi lugar Mi mundo va rodando y nada lo puede parar A lo macho, yo nunca me porto gacho Los fines de semana me la paso bien borracho ¿Crees que aguantes? Mejor piénsalo muy bien Son mis gustos, escandalosos como el tren En recores, voy rompiendo corazones Arriba todos ellos que comprenden mis razones Las cosas que yo traigo no vienen simple Nomás estas pinches suingles que me siguen Todo lo demás es duro, jale Neta, agárrate los huevos y aprieta Si te dicen de otro modo Mándalos a verga la visión Gente, así acaba en el pasión Haz lo que tú quieras, pero goza de tu vida Y pon tu raza bien arriba Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida, por mi vida Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida, por mi vida Mi gusto es Zona Bucera, Ediciones Volumen 1 Escuchas las producciones de DJ Enrique Méndez A pesar de todo Cada lágrima caída Cada mentira Cada vez que fuiste mía Existe un sentimiento Y no lo niego Que todo fue un juego No puedo captar mi sueño Quisiera verte Cómo me dolió perderte Pensar vivir la vida contigo hasta la muerte Aunque estoy fuerte Me venció la mala suerte Ni mil caricias Lograron detenerte Y sin embargo Sigue siendo la primera Nunca te olvidaré Te juro Aunque me muera Sé que fuiste mala Y te valió mi corazón Hasta este tiempo No encuentro la razón Te perdí A huevo No puedo olvidarte Siempre suspiraré Cada vez al recordarte Como quisiera Regresar un poco atrás Y nunca verte conocido Para así vivir en paz Y yo Todavía te extraño Todavía pienso en mí Todavía te extraño A pesar de todo Acordándome las cosas que pasamos En aquel tiempo Yo sé que te dejé Y en veces me arrepiento Cuando estoy solo Me da por extrañarte Sé que hiciste mal Y yo quisiera perdonarte Pero me acuerdo Cuando pases por mi mente ¿Qué dirá la otra gente? Si te dejo Que me hagas daño Una vez más Yo sé que te dije Que me dejes en paz Y aquí estoy confundido Y afligido Pensando Como las cosas hubiera sido Si hubiéramos arreglado Todas las cosas Lo mío fuera tuyo Y tú fueras mi esposa Como quisiera Decirte lo que siento Como quisiera Que me pongas contento Apenas tengo el valor Para decir Que a pesar de todo Yo todavía pienso en ti Yo todavía te extraño Todavía pienso en ti Todavía te extraño A pesar de todo Pensaba yo que todo era muy simple Y rehacer mi vida sin ti Y ahora Quizás debo darte otra oportunidad ¿No crees? Y sin negarlo Cada que escucho tu voz Presiento que lo niegues De que sufres por los dos Por eso mismo Siempre nos seguimos viendo Con la sonrisa Cubriendo los sentimientos Sigue fingiendo Como solo sabes tú Nunca pensé que la vida Fuera tan azul Yo puedo darte Todo pero como amarte Porque este hombre Sigue pa' delante Que hicieras diferente Si regresaras Todavía te burlarás Como lo hiciste antes No lo pensaste Que te extrañara bastante Deja que lo piense un poco Para no volverme loco No quiero estar triste tampoco Tal vez un día estaremos juntos Otra vez Pero hasta ahora Mi mundo sigue al revés Y yo Todavía te extraño Todavía pienso en ti Todavía te extraño A pesar de todo Ustedes en Facebook Como DJ Entre que brindes El salvador Veo a través del retrovisor Un par de piernas Desgoye el amor Boca de sabor De leche y de pinta De cada vaso y beso De la sustituye la cuenta Experimenta El ritmo aumenta Tener ese control La fiesta violenta Dame que tienta No te arrepienta Ítimas mujeres Pasión que alimenta Brindes placeres Ustedes retientan Debude Levántense Debude Levántense Debude Levántense Respira Respira Que se nos salga Vaya la vida I'm 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 Nenas que saltan, nenas que mueven, detrás de mi las mujeres alegres, bellas Tengo ganas de bailar con ellas, y mi mano acaricia sus piernas Con un beso tuyo botamos el duro, dame la ventura donde me torturas Juras que yo tengo el Tom, Tom, Tom Arriba la fiesta, el DJ comienza las fuertes venturas, sacamos la mezcla Entra, tenemos para vos la herramienta Definamos los pasos, astimas, despacio, me gustas, atenta, por favor calienta, eres mi maestra Demuestra, tu naturaleza, esa mesa tiene tu respira I've seen me in a dream, I've seen me in a dream I've seen me in a dream I've been found all the pain, I've burned through the grave ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!